¡Sale pues! ¡Ahí le va! ¡Como muchísimo gusto! Antes de la plebita sedienta quiero brindar con todos ustedes. Voy a abrir la cerveza que por aquí me mandaron la modelita especial. ¿Cómo no? Para todos los de Tim Borracho y dice... ¡Ay, ay, ay, prevo! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va, prevo! Se llama plebita sedienta. Los reyes se arranquen. ¡Se le parece! La tengo en mis brazos, le estoy sobando su cara. Me está agarrando la risa, mi aniga, quiere darme unas mañanas. Te cuento el detalle de a pedos y locos, tu morra y yo nos buscamos. Aquí la tengo y el pato y mi peda, hoy va a maullar como gato. Y se sigue gineando, se pone tan rico, cachonda la nena. Cuando la remando, miradas que pega, sus gritos ruidosos, cachondos me alocan. Me estoy aventando un compostre, la neta, plebita sedienta. ¡Ay, mi amor! No sabía que estaba tan buena. Pa' que se acorde, pariente. Los dos bien sudados, manecos y bien entrados, los vidrios todos bañosos, adiosos. No más falta que se ponchen las llantas del carro. Que suerte de loco, se lo agradezco al destino. Bien dicen que el marrano más trompudo, se come el mejor platillo. Ni modo, ni amigo, yo no vi el coqueto, ni el malo del cuento. Tu morra es más fácil que un huevo cocido. Me dijo que yo era el amor de su vida, y que tú en la cama no me hacías esquinar. Me cruzó a las pruebas, no es tonta la nena. Me dijo que tú eras un cero a la izquierda. Y si me las dio bien, lo sabes, pariente. Lo trae de nascencia, cabrona y caliente. Plebita sedienta. Plebita. Y bendita a las mujeres, chiquitita. We love you. Yo no fui el coqueto, ni el malo del cuento. Tu morra es más fácil que un huevo cocido. Me dijo que yo era el amor de su vida, y que tú en la cama no le hacías esquinar. Me cruzó a las pruebas, no es tonta la nena. Me dijo que tú eras un cero a la izquierda. Y si me las dio bien, lo sabes, pariente. Lo trae de nascencia, cabrona y caliente. Plebita sedienta. Ahí subo y ahí quedó, pariente. La plebita sedienta para todas las plebonas que son bien aventadas. Dijo, por ahí con mucho gusto. Dijo, por ahí con mucho gusto.